Y el teatro nos abre sus puertas siempre aquí en la ciudad de Rosario con infinito talento, potencial y tantas historias para contar que sacuden los incerticios del ser, tocan hasta las entrañas, conmueven, entretienen, sacuden, sacuden varios pensamientos, varios sentires. Una de las obras que logra todo esto y mucho más es Un niño asustado dirigida por una figura icónica y emblemática de la ciudad de Rosario. Un emblema del teatro en la ciudad y en la provincia. Te diría que tenemos el lujo de que hoy esté aquí con nosotros en el estudio de RB Producciones, Rodi Bertol. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Lucas. Un gusto estar acá con vos y en este programa. Qué placer, qué placer, de verdad. De verdad, gracias. Gracias por estar acá. Están ahora, estás dirigiendo Un niño asustado. Contemos un poco de qué va toda esta aventura teatral. Bueno, la síntesis de Un niño asustado podría ser el pasado se mira apasionadamente en el futuro, ¿no? Porque toda obra de teatro es de algún modo una fábula sobre el tiempo por venir y al mismo tiempo una larga confesión sobre el pasado. Es decir que el pasado sería como el objeto más real del teatro y del arte y sobre todo de la cuestión, diríamos, donde siempre volvemos, que es la infancia. Tadeusz Kantor, el director polaco, decía la infancia es el lugar del cual nunca salimos. Y el niño asustado remite a... Viste cuando tenés un susto, incluso siendo adulto, te remite a una situación infantil de algún modo. Ahí vamos, a la reminiscencia. La reminiscencia de un momento infantil. Y esta obra toca y cuenta pequeñas historias, pequeños momentos, de dos protagonistas que son la misma persona que dialoga a los 60 años con ese joven de 30 años y ese joven de 30 años con lo que va a ser en el futuro. Entonces, es un juego en relación al tiempo y es un juego en relación a los distintos momentos de la vida que todos tenemos. Claro, distintas etapas, distintos instantes, distintas personas que somos y en las que nos vamos convirtiendo. Que nos vamos transformando, sí. Rodi, esto se va a estar presentando en la orilla infinita, que es una nueva sala bellísima de la ciudad. Es una nueva sala que tuvimos la suerte, nosotros ganamos junto con, Rosario Imagina, junto con otros tres grupos un proyecto del Instituto Nacional del Teatro y el instituto nos compró un galpón en un barrio que nosotros elegimos que es el barrio de La Cesta, ahí en calle Colón, entre Serrito y Río Bamba. Y estamos recontentos. Por supuesto, le pusimos la orilla infinita en homenaje a la poética de Espineta, que no podía estar ausente en algo que hiciéramos. Nada menos. Y en lugar cálido, aviso, en lugar cálido que, digamos, es una sala que estamos muy contentos porque está viniendo, y no me pasó con otras salas en las que he participado y he tenido, está viniendo gente del barrio. Eso nos encanta y todos nos dicen, che, qué bueno tener a dos cuadros un teatro y no irte hasta el centro siempre necesariamente. Así que estamos en esa operación que en realidad es un fenómeno mundial. En las grandes ciudades que algunas actividades artísticas salen del centro, que ya es una palabra que atrasa el centro. Y bueno, con Un Niño Asustado estamos haciendo una todos los domingos. La puse a las 7 de la tarde porque ese era el horario que te querés suicidar. Dije, domingo 7 de la tarde tengo un pretexto hermoso, hacer teatro, que es lo que más me gusta. Entonces, incluso cuando invitamos, bromeamos con esto, ¿no? Es un horario temprano, así que está bueno. Todos los domingos, entonces a las 7 de la tarde, vos sabés que Julio Cortázar decía, los domingos es cuando la soledad araña más fuerte. Exactamente. Así mismo. Qué mejor remedio para todo eso que el teatro. Bueno, ahora, vos sabés que me surge preguntarte, vos que tenés una trayectoria tan extensa, tan nutrida en el teatro, sos como una especie de prócer aquí para el teatro rosalino, muy admirado y muy querido por todos tus colegas y por todo el público también. En cuanto a la trama de Un Niño Asustado, yo lo mismo podría preguntarte a vos, el Roddy de 30 años, ese Roddy joven, con el Roddy Bertol actual, con todas esas obras, con todo ese teatro, con tanta dirección, con tanta dramaturgia. ¿Cómo dialoga? ¿Dialogás con esa parte tuya joven? Sí, sí. Constantemente dialogamos. Y mucho más cuando se trata de una actividad artística, ¿no? Borges decía, por ejemplo, en relación, lo escuché, lo leí, perdón, en una conferencia de la Universidad de Belgrano, decía, he tenido dos placeres en mi vida. El primero, el de leer. Y el segundo, la creación poética. Lo puso como el segundo, la creación poética. La creación poética, él dice, esa mezcla entre el recuerdo y el olvido de lo que hemos leído. Me parece fantástica porque de algún modo, respondiendo a tu pregunta, cuando estamos creando, también estamos yendo y viniendo en esa mezcla de recuerdo y olvido de lo que hemos vivido. Claro. Y aunque no quiera, constantemente voy hacia un momento del pasado. Por ejemplo, en El arbolito rojo, una obra que hicimos muchos años y tenía la característica que se hacía en nuestro estudio, no en un teatro. Por ejemplo, la mayoría de las historias, al igual que el niño, empezaban con una situación real. Por ejemplo, el día que tenía 13 años le hice un reportaje de Pineta, por ejemplo. Ahí va. Y yo empezaba con eso y después volaba con una cuestión ficcionaria, diríamos. Y en El niño también pasa un juego parecido, diríamos. Arranco con un nene que lo lleva a su mamá, todo lo que va contando es, mientras su mamá lo lleva de la mano a la escuela. Y bueno, en realidad mi mamá nunca me llevó, salvo los días más importantes de la mano. Porque por suerte vivíamos en un lugar que me podía decir, bueno, agarrá la placita, dale, dale, Rodi, y no te separé de tu hermana y listo. Ahora jamás se podría hacer eso. Claro, jamás podría volver a repetirse. Claro. Y empiezo con eso y después ficcionalizo. Porque la ficción es algo que necesitamos todos los seres humanos. Mi mamá necesitaba una novela turca y yo necesitaba una película en... En Netflix, por ejemplo, o en alguna plataforma. Todos necesitamos la ficción para vivir. El teatro en realidad es una pausa en ese sentido, ¿no? Una pausa de la identidad que tengo, de la identidad que cargo, de olvidarme e identificarme con un personaje y volar con un personaje porque en definitiva una escena teatral es lo que imagino mientras te miro. Ahí va. Recuerdo que una vez dijiste en los premios Teresa Gordillo, en el año pasado, no el año anterior, en el 2021, al teatro, además de vivirlo, hay que sufrirlo también. Y eso habla un poco de las vísceras de un auténtico actor, de un auténtico director que respira y que vive el teatro de la forma más enérgica y, como dije, con la redundancia más visceral. Muchas gracias por haber venido, Rodi. Gracias a vos, Lucas. Un placer enorme y vamos a ir a ver Un Niño Asustado. Un Niño Asustado. Entonces, ¿en dónde? En Noridio Infinita, Colón, 2148. Ahí va. Todos los domingos... Siete de la tarde. Siete de la tarde. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Aquí estuvimos con Rodi Bertol. Muchísimas gracias a Pame de Lorenzo también por acercarnos a él y a esta obra magnífica que vamos a estar viéndola. Nosotros nos vamos a una brevísima, brevísima pausa y volvemos en breve con mucho más de Somos Seco.